Su récord, 12 peleas ganadas, 3 perdidas, 0 empates, 5 ha ganado por la vía del knockout de Huichochitlán, Estado de México, la actual campeona y de la Roca, Zambura. Bueno, muchas gracias por que se vengas de la entrevista, es muy importante para nosotros. Quería hacerle unas preguntas sobre, pues, es muy admirado una mujer que no es un deporte que la humanidad ve muy común para mujeres, la verdad. No, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por esta entrevista y bueno, me presento, soy Ivette Zamora, en el boxeo es Soy Ivette La Roca Zamora, actualmente soy campeona mundial del consejo mundial de boxeo en peso Minimosca, fui campeona mundial en peso paja por parte de la Asociación Mundial de Boxeo y fui campeona nacional, de igual forma eso fue ya en el 2009 y bueno, ahorita pues estoy contenta de estar aquí con ustedes, estar aquí en su institución y bueno, sí es algo raro, aún no me explico el por qué me gusta el boxeo, pero me gusta, disfruto los entrenamientos y mucho más las peleas, bueno, la convivencia de cada uno de ustedes, el sentir el apoyo, el cariño de todos es lo que me motiva también a echarle ganas a esto que es el boxeo. ¿Qué es lo que sientes al subirse a un ring? Es una adrenalina que cuando subes y son unos nervios en el estar en el vestidor y cuando dicen ya sube la pelea, son unos nervios que ya conforme vas caminando rumbo al ring, pues lo manejas y ya cuando estás en el ring pues estás frente a tu contrincante, ya para la pelea se te olvida todo y vas a lo que más que es ir y golpearla y que no te golpea y te vas a salir con la mano en alto. Entonces sí se puede decir que es muy cierto esa que dicen que a veces el pasillo del camino al del vestidor, el camino al ring puede ser muy largo, muy corto para ustedes. Sí, sí porque recuerdas, es el momento en el que está en tu mente todo el sacrificio, toda la preparación que hiciste, todos los sacrificios que a veces el no poder estar con la familia, el decir que cada pelea es importante y solo pedirle a Dios que salgamos bien y que bajemos bien del ring, ¿no? Y bueno, sí es una, de momentos es como, sí dura mucho el transcurso del pasillo del vestidor al ring, pero ya cuando estamos en el ring pues ya es sacar todo, todo el entrenamiento y a veces me veo en el ring y digo, ¿qué hago aquí? ¿no? Pero es algo que me gusta. ¿Cuáles son a quienes ustedes admiran? ¿De boxeadores o boxeadores que ustedes admiran? Son mucho los boxeadores por los cuales yo me decidí a esto de boxeo, bueno mi entrenador fue, mi entrenador es mi tío y él fue boxeador profesional, yo veo a grandes campeones como el Terrible Morales, yo soy aquí de Toluca, desde que comencé pues mi preparación siempre la he hecho en el centro ceremonial y en el volcán, en ese entonces estaba, el Terrible venía mucho a hacer sus preparaciones en el otomí y el ver yo, que yo corría donde corrían los campeones, yo cuando era boxeadora todavía de mater, pues era algo que me motivaba y el que yo lo sigo admirando, ahorita yo soy campeona en dos diferentes categorías, dos diferentes pesos y digo, bueno él fue campeón en tres categorías distintas, digo sí lo puedo hacer porque yo no, ¿no? Se vale intentar, si no se puede ni modos, pero el que lo intentemos, ¿no? Está él, Juan Manuel Márquez, un boxeador que pues le costó mucho trabajo, ya era un gran campeón desde sus inicios, sin embargo no, los medios de comunicación se involucran a un lado y su perseverancia está, lo ha hecho estar en donde está, ¿no? Que ahorita pues se convirtió en el mejor libra por libra, en la pelea reciente pues perdió, ¿no? Pero cuando fue y le ganó a Pacquiao le cayó la boca a todos, a Julio César Chávez que es un gran boxeador, mejor para mí de México, a otro boxeador, Edwin Valero, un boxeador que de gran pegada y existen distintos, este, varios boxeadores, boxeadoras de México a quien siempre he admirado, siempre es a Laura Serrano quien fue quien incluye, fue quien hizo que el boxeo femenino fuera de realidad aquí en México, la primer campeona de México y que bueno, por ciertas circunstancias, los medios de comunicación, mucha gente no conoce de ella, ¿no? Y bueno, ya de ahí se vean las boxeadoras más recientes como Ana María Torres, Mariana Juárez, La Quinava, que fueron quienes empujaron primero aquí en México y de las cores pues también tengo una buena amistad también. Pues muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias por sus palabras. Le gustaría decir unas palabras a aquellas personas que la ven y que quieren seguir sus sueños pero nadie los apoya o así. Bueno, recuerden que caer está permitido, levantarse es obligatorio y que si tienen un objetivo síganlo y disfruten la clave para hacer todo si están en la escuela o cualquier otro deporte siempre y cuando disfruten lo que hagan todo va a salir bien, créanme que cuando uno disfruta lo que hace, a veces hay muchos obstáculos pero si te gusta pues sigue y solo vaya, solo ve y algo que te gusta hacer nunca, nunca impida o nunca dejen que los obliguen a hacer algo que no quieren, siempre hagan lo que ustedes quieren y vayan por sus sueños. Que Dios los bendiga y se ríen en la vida todos los días y ven largas a muerte. De México, su primer clavado, también tres y media vueltas al frente. Extraordinario Fernando, con gran habilidad y gran experiencia, con gran capacidad de manejar la tabla, la altura y la velocidad y después controlar la entrada. El clavado puede valer ochos y medios fácilmente. Vean ustedes que bien va rodando hasta arriba, o sea, aprovecha la altura. ¿Qué se siente ser un campeón olímpico? Hijo, la verdad es que ya nada más con ir a Juegos Olímpicos es un logro muy importante, es un esfuerzo, es un sueño porque cualquier atleta que empiece en atletismo, en atlación, en la actividad que quiera, siempre se sueña en Juegos Olímpicos ganando. Y obviamente es una etapa de tu vida en que tienes que encontrar muchos valores y uno es también el reconocimiento de tu país, el subirte al podio con la bandera olímpica, en fin, hay tantas cosas, es literalmente un sueño, pero en muchos sentidos. Muchas gracias. ¿Y qué consejo nos puede dar usted ya para nosotros llegar a ser como usted? No, hombre, mejor todavía. Yo les diría, hay que tener muy aterrizados los pies en la tierra, ser humilde, es mucho trabajo, pero sobre todo lo que te mueve es cómo te apasiona lo que quieres hacer, futbolista, tenista, basquetbolista, obviamente también hay profesionales que son campeones en lo que hacen, académicos, ingenieros, arquitectos, en todo es igual, la pasión, las ganas, lo que disfrutas, es lo que tienen que aprovechar, tienen que aprovechar su edad. Hoy en día te estás recibiendo consejos de un cuarentón y ustedes tienen el gran beneficio del tesoro de la edad y que la aprovechen porque el tiempo se va volando, el tiempo se va volando. Yo recuerdo perfectamente el día que me eché mi primer clavado, al día que me retiré y pasa volando y te estoy hablando de 23 años. Wow. ¿Y qué es lo que se siente cuando le dieron la medalla? ¿Qué es lo que...? Es muy padre, es un momento único, pero de repente te enseña que no lo es todo, que en realidad cubres objetivos y tienes que volver a reinventarte y reinventarte y cada vez que consigues un objetivo es algo nuevo, ¿no? ¿Y qué mensaje nos puede dar a nosotros que estamos en el camino de hacer deporte? Que lo disfruten, que le pongan muchas ganas, pero sobre todo que entiendan que el deporte es otra herramienta como la escuela, ¿no? Es un maestro de vida, te va a enseñar qué es lo que tienes que hacer, reconocer cuando cometes errores, que juegas con reglas, pero sobre todo que en el momento que logras cosas muy buenas también tienes que regresar a quien te ayudó para lograrlo y esa es su escuela, esa es sus padres, esa es la comunidad, en fin. Muchas gracias. ¿Podrían mandar un saludo a nuestro canal, Crew FGMX? Crew FGMX. Un saludo a todos los amigos de Crew FGMX. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.